¡Suscríbete al canal! Había cosillas que pulir, si no me equivoco, había cosillas que mejorar, creo que lo han hecho Y vamos a testearlo otra vez, ya ha salido hoy, ¿vale? Lo tenéis ya en Steam No sé cuánto cuesta, a ver, os lo digo enseguida, ¿vale? Perdón por no prepararme bien las cosas, soy un puto desgraciado Ah, que no está activo, se activa en 7 horas Bueno, cuando veáis este vídeo ya estará el juego, ¿vale? No sé cuánto costará, porque ahora mismo estoy grabando muy tempranito por la mañana Y se activará dentro de un buen rato Vamos a poner aquí Herier Y empezamos, ¿vale? La demo estaba en inglés, esto está en español, lo cual es maravilloso Pistas de ataque normal, ¿vale? Modo como se diseñó Un verdadero reto para tu ratón, teclado y nervios a cero Vale, es un juego con el que tienes que jugar mucho con el ratón para hacer parries Para evitar ataques, para contrarrestar, cosas así, ¿vale? Se mueve de forma lateral Y... está guapo Es un RPG Ok... 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 Yo creo que el calor no funciona así, ¿eh? Ahí no podrías estar Bueno, el juego tiene un... Un toque de humor bastante guay Gritventry Creo que no son más en serio a sí mismos Y esa clase de juegos me gustan Me molan un montón Como el del caballero que subimos hace unos meses ¿Cómo se llamaba ese juego, tío? No sé qué... Ah, no me acuerdo, era un caballero Que era bastante absurdo el juego también En tercera persona y tal Muy divertido Lo jugué en directo y todo, estuvo muy guay Vale, como veis somos este tío, ¿vale? Ya estoy harto Llevas demasiado tiempo haciendo el ganso Viene un circo de Bahía Gritfort para montar un espectáculo Seguro que esos tarudos de la hermandad están allí Para garantizar la paz y la seguridad Y una mierda Ahora tienes que convencerles De que estás deseando unirte a su maldita hermandad Dales esta moneda de promesa rota como pago para entrar ¿Vale? Seguro que la destruirán Eso es hora de acabar con esos cabrones de una vez por todas Vale, eh... El diablillo de la bolsa te cubrirá las espaldas, chicos Este es nuestro compañero Y tú, diablillo, asegúrate de que la moneda no se pierda por el camino Vete ya y no vuelvas hasta que pueda estar orgulloso de ti Ok Vale, nos movemos así, inventario rápido Ok, objetos de misión Inventario, ok El botín Esto es para resaltar, creo que, las cosas que hay en el escenario Equipamiento Tenemos dos anillos un poco pochos Estos son nuestros combos Si haces un combo, ¿vale? Depende cómo lo hagas Si no me equivoco, podrías curarte o podrías infligir hemorragia Esto nos lo explicarán, ¿vale? Ahora lo veo también Tenemos el mapa Y poco más ¿Cómo se llama este juego? Swords and... Tío, había un juego que subía hace como un año y medio Dos años Que era como de entrenar y de combatir con el ratón ¿Vale? Había pruebas y tal Estaba muy guay Subías de nivel Swords... Swords and Soldiers... No, Swords and Soldiers no es Ah, no recuerdo Era la polla Era así también Vale, como veis Todos lo hacemos con el ratón Vamos a tener también que... Ah, que déjalo pulsado Ahí va Vamos a tener que hacer parries Vamos a tener que bloquear ataques Crear combos y tal Con el ratón, ¿vale? Hay que jugar rápido Tenemos esto, que es el bloquear Devuelves un ataque Por ejemplo, te pueden tirar una piedra Y tú, pum, le haces parries Y la devuelves, ¿sabes? O haces así Y entonces la devuelves y la empujas Está bastante guay El combate es muy interesante ¿Qué es el avance rápido? Para aplicar hemorragia Mantén W y realiza varios golpes Ah, y la otra es con la Q Oye, diablillo ¿Acaso no te he dicho Que ya no soy un muñeco de entrenamiento? ¿Por los dados? ¿Bloquea? ¿Veis? Ataque nuevo Cuando brille el ataque Te marca donde tienes que poner el ratón Es complicado Pero se puede hacer Eh, gente Está muy alto ¡Joder! Espérate 40, hermano Vale Bloquealo que me meto justo Vale Ahí está Facilito, ¿no? Eh, bloqueado, bobo Me está estimando Ahí estamos No era tan inútil Como pensaba El contraataque Parar puede conmocionar A los enemigos Le dice un golpe fuerte Cuando estén conmocionados Ahí, ¿no? Critiquín Albert, ¿te encuentras bien, colega? Uf Creo que me he pasado de rosca Oh, no He hecho daño a alguien Nos has matado a los dos Oh, no No, 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 no ¿Qué he hecho? Dios, ay, Dios Muchas gracias, Albi Espera Siempre con tu broma, diablillo No cambias Adiós, Albi No te vayas por ahí Vale, esto es el tutorial ¿Vale? Página del códice recibida ¿Eres mi nuevo héroe? Supongo que sí Y tú eres mi diablillo, ¿no? ¿Qué tal si nos vamos yendo? Vale, tú eres mi diablillo, ¿no? El sarcasmo no se sienta bien Vale, vámonos Lo que el avance rápido No sé qué cojones es Supongo que es para saltar Las cinemáticas y demás, ¿no? Bueno, yo la demo a este juego La probé de forma exclusiva Me puse en contacto con ellos Y me la enviaron Me enviaron un punto exe y tal Y dije, hostia, un punto exe Esto va a ser un virus Nada Y la verdad es que se portaron muy bien Me apestan las manos A ver, ¿qué esperabas? Por tocar el ese ¿Podemos entrar aquí? Alegrados El símbolo de la hermandad nos alumbra Fanáticos ¿Qué? Ah, que me he pecado a mí mismo Maldita hermandad ¿Cómo es posible? No sé qué puso Malditos payasos Bueno, por ahí había algo Perrete No toques esa cosa Acaricia al perro por tres Ruidos de perro hiperfeliz ¿Para qué se hace conmigo? Si siempre estás borracho Toda la ciudad está echando una furia La leche Gruñón Qué duro Déjame diré Qué están hablando Se queda un rato y escucha Se acerca Se deja en silencio Se queda un rato y escucha Chicos Si estoy aquí ¿Cómo? ¿Logré salvarse a alguien más? Se salta solo el diálogo Si no lo lees rápido Te vas a la verga Joder, Gruñón ¿Y la hermandad? Ahí se van enchupando un rabo Del tamaño de un ancla ¿Qué? Pues no hagas preguntas estúpidas Me están hablando de otro sitio No de Gritford Pero tengo curiosidad Oye, ¿tú vas a comprar algo? Eh, claro ¿Qué tienes? ¿De qué estáis hablando? De nada Que te importe Tengo No sé cuánto dinero tengo ¿Dónde lo veo? Tengo cero Venga, hasta luego, Grax Cierra el pico Vuelve ahí dentro Y encárgate de ellos Pero si apenas logra salir con vida Señor ¿Quién habría podido imaginar Que un circo pudiera tener Un ambiente tan feroz? ¿Y vosotros quién demonios sois? ¿A qué te reviento, bobo? Saludos Queríamos ofrecer nuestra ayuda En un momento de apuro ¿Con qué ayuda? Vaya, no parece uno de esos sabuesos de la hermandad Eh, ¿qué ha ocurrido? Un inconveniente menor Recuerda un poco a las aventuras gráficas de los 90, ¿verdad? Es una larga historia Ahí detrás de las jaulas Y vete por vosotros mismos Y bueno, usad esto Vuelvo de sedación de bestias No hay dios para explicaciones Dale Dale, guachón Había un niño ahí, ¿eh? ¿Te has enterado? Los excedores de la hermandad No proban la doctoración Vale El pobre idiota no sabrá ni lo que le ha golpeado Un mímico, ¿no? Claro, va dejando Encárgate de las bestias del zoo circense Dinerito, dinerito, dinerito ¡Ay! Una moneda No sé qué pone ahí Eh, meticulosamente inspeccionado Y aprobado por la hermandad Joder, es que no dejan leer, coño Los diálogos se van solos, tío Me han dicho que ayer desapareció alguien ¡Ah! ¿Me está atacando o no? Demasiado lejos Vale, hay que entrar ahí, ¿no? A ver ¿Si hay algo aquí? Absolutamente nada Herida débil encontrada ¿Cómo que herida débil? Eres un héroe, ¿no? Te vendrá bien practicar ¡Ajá! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tío! Es difícil, ¿eh? No es difícil Solo hay que hacerlo bien Puse un sedante Vale ¿Con la barra qué? El 2 Vale, lo pillé Lo único que creo que no subes de nivel Ah, nivel 1 Sí que subes de nivel Vale, me he pegado mi mime Pues soy gilipollas Vale Ahí estamos ¿Y si hago así? Hemorragia, ¿no? La leche ¿Has visto su cara? Para No puedo seguir viéndote así Voy a enseñarte a curarte Ok ¿Dónde? ¿Dónde veo el códice? Ah, amplifica la hemorragia Golpes Vale Mantén Q Realiza golpes fuertes Mientras un enemigo Sufre hemorragia Realizarás una curación De resonancia O sea, pero quito la Mierda Vale Vale Entonces Tengo que meter mucha hemorragia Para luego curarme ¿No? Con ese debuff Que tiene el enemigo Vale Hay critiquín, ¿no? Ahí va La patada Ahí está Bloqueo perfecto Una osea tremenda Sangrado Vale Facilito Está guapo, ¿eh? El sistema de combate mola un montón Este líquido Supongo que esto No forma parte De la dieta habitual De estas criaturas A la mano Aquí hay algo, ¿eh? Me suena el lore Pero no acabo de identificarlo Informa al señor de las bestias Guardada impresión Herida Guardado Herida débil No sé qué me está diciendo Estos son los puntos de guardado Vale Guantes Armadura 0,7 Vida máxima más 4 Probabilidad de mejora de anillo Más 2% Tienes las manos cómodas Y firmemente atadas con cuero Nadie te va a juzgar Bueno, y como veis Todas las piezas de equipamiento Se reflejan en el personaje Lo cual siempre me ha gustado mucho Perfecto Ha mejorado mucho el combate, ¿eh? Por lo que estoy viendo Ha mejorado bastante el combate Antes era más complicado Hacer los combos Curarte Todo eso resultaba más difícil Y sobre todo bloquear Bloquear resultaba súper difícil Sombrero del señor de las bestias Está empapado en sudor Regeneración de vida Y vida máxima ¿Qué pone? Apeste tiene restos de caspa ¿De verdad te lo quieres poner? Vale, sí Sé que se lo ha puesto Sí ¿Lo has hecho tú? ¡Qué bonito! Toma tu recompensa La recompensa De un verdadero héroe ¿Qué es eso? Grilletes ¿Qué es eso? ¡Me cago en Dios! Ahí va Ah, era como catapultas de oro Guardar impresión en herida Guardado ¿Se enfada conmigo? ¿Qué haces? Toto ¡Ah! No lo vi venir Eso puedes bloquearlo así ¿Sabes? Vale, esto Cuidado Cuidado Ah, la cuerda disparaba La catapulta esa, ¿no? ¿Has vuelto? Uy, quiero decir Uy Buen chico, algo sí dijo Oye, por las molestias Eh... Ya encontraré algo Con lo que pagarte, ¿vale? Al fin y al cabo Me ha sacado de las castañas Del fuego, chico Me ha sacado las que tengo A lo mejor también puedes ayudarme Con otra cosa Me han secuestrado Tres de nuestros acróbatas ¿Secuestrados? Sé que parece una locura Pero ¿por qué iban a alargarse Justo antes del día de cobro? Además, uno de nuestros empleados Oyó anoche los ruidos juzgados De una pelea Y voces extrañas ¿Por qué no fuiste a ayudar? Pedazo de senutrio Pensé que estaba soñando, señor En fin, voy a preguntar por ahí Averigua si alguien vio algo ¿De acuerdo? No tuve tiempo de preguntar al mago Lo encontrarás en su caravana Es raro Lo haremos Estaba por aquí, ¿verdad, el mago? Pregúntale al mago por la noche pasada Supongo que es aquí Vale Hola, disculpe ¿Qué queréis? ¿Podemos entrar? Nos gustaría hacer unas preguntas Está todo lleno de arañazos, ¿eh? No Estoy ocupado Me preparo para el espectáculo Oyó algo fuera de lo común anoche Han secuestrado a tres hombres ¿Sabe algo al respecto? ¿Qué? No A lo mejor No sé Me enteré hasta mañana Estoy muy ocupado El espectáculo empieza pronto Oyó algo fuera de lo común ¡No! Digo, ¡sí! Algo estuvo a punto de colarse en mi caravana Apenas tuve tiempo de bloquear la puerta Es verdad Hay unas marcas enormes en la puerta No he pensado una historia demasiado sólida, ¿verdad? ¿Qué líquido tan curioso tienen detrás de las jaulas de las bestias? ¿Qué? No, no, no tengo idea de qué estás hablando Si alguien lo supiera, sería jefe de pista Yo no me meto en esas cosas Vaya, que respeto tan rápido Me vais a disculpar, pero estoy verdaderamente ocupado Necesito molestar a otro ¡Que no! ¡Bueve! ¿No puedo correr? No ¡Ey, un enano aquí! Caballero, no sé muy bien cómo puedo ayudarles Hola, por fin alguien con modales Me he enterado de que sois los que han decidido encontrar a nuestros acróbatas Sí, y hemos encontrado un líquido extraño atrás de las jaulas Y su modo cree que es probable que usted sepa algo al respecto Ah, qué curioso que crea eso Jefe de pista, no empieces Estáis siempre riñendo los dos Muy gracioso, señor Ese capullo amante de las palomas me echa la culpa de todo Y solo porque antes trabajaba en un taller de medianos No sé qué Yo iría a poder pensar siquiera que a alguien le supere la ciencia mágica Y ese líquido Juro que no tengo nada que ver con eso Pero me resulta familiar Entonces tal vez pueda decirnos dónde está ese taller Solo si me prometéis No contarle a nadie que os dije cómo llegar allí Me reuniré con vosotros en las afueras de la ciudad Vale Sal de Gritford y mirate con el jefe de pista Restaurabas una cueva que estaba llena de goblins y tal Y en la demo era imposible Era muy difícil En serio, era súper difícil Un gato, coño La hermandad, ¿no? ¡Mierda! Más vale que me fume Actúa, natural ¿Me dejas pasar? Puede continuar, ciudadano Eso creo que es la hermandad, ¿no? Parece que ahora patrullan con más frecuencia aún Cabrones ¡Ay! Son gilipollas Vale, esto que es el mapa del mundo, ¿no? Laboratorios de medianos Sí, es aquí, no hay duda Aunque antes no había esqueletos Me encanta cómo han dejado este sitio A partir de aquí nos encargamos nosotros, ¿vale? Una cosa más ¿Ha recibido capas? Mi jefe me ha pedido que os dé esto De todas formas, no se podía permitir otra licencia para esta Quiero decir que no nos podíamos permitir dejar un héroe sin su recompensa Creo que yo me voy ya ¿Gracias? You must be this sure to enter Tienes que ser así de pequeño para entrar Yo diría que cumple los requisitos Supongo que este tipo tampoco pasó la prueba ¡Intrusos! Tú, en cambio, no tanto ¿Hola? ¿Qué está? ¡Eh, la rata! Coño, a la rata le pegas y te da cosas, tío Mis amigos ya casi están aquí Tengo la sensación de que está teniendo Están intentando pedir refuerzos ¡Joder! Y fracasa Es para espacial para activar la capa ¡Ah, vale! ¡Hostia, me lo ha clavado en todo el estómago, eh! ¿Vale? ¡La rata dorada! Vale, estoy... Estoy practicando, ¿vale? Estoy practicando, es difícil ¡Uf! ¡Ata, coño! ¡Me la he cargado! Igual no tuve que haberme la cargado ¿Crees que existirán esos refuerzos? ¡Vale! ¡Toma! ¿Por qué no me he curado, tío? ¡Ah, mira! Si la dejo así, me curo Si la golpeo más Se rompe ¿Eh? ¿Has oído algo? ¿Otro sombrero de bestias de ese? A ver, ¿es mejor que el mío? No Creo que las hachas son puto desguardado Como hogueras Herida débil en contra... No sé qué es eso de herida débil, tío ¿Sabes que puedes usar el escudo para desviar? Además de para bloquear, ¿verdad? Ah, por fin me abres esto Coño Atentos, ¿eh? Mala mucho, ¿eh? Mira, él tira uno verde A ver si lo tira Tira el verde O sea, el verde hago así y me lo paso para mí Ja, 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 ja Y este se lo devuelvo Es la leche El sistema de combate es la leche Si lo controlas bien Y está bien equilibrado y tal Puede ser muy divertido, ¿eh? Que también tienen estas condenadas cuevas Hay una entrada por allí, ¿vale? Página del Códice Hay un montón de checkpoints Cosa que no había en la demo Y era muy frustrante este nivel De hecho, yo no llegué a pasármelo a este nivel Vale, tenemos varias entradas Una, dos y esa está cerrada Cerrada con una llave especial Vamos a la otra primero, ¿no? Que está más lejos Anillo no sé qué Anillo carmesí Ah, los anillos son los que me dan estas cosas Punto de guardadito Lo de la herida no sé muy bien Qué cojones Quieren decir O sea, qué quieren decir Con lo de la herida encontrada, tío Qué mal bloqueo, coño ¡Pum! Vaya hostiaso, ¿no? Vale, facilito ¡Toma! La rata dorada Toma ¿Esto no se rompe? ¿Con uno fuerte? Con uno fuerte, sí Otra salida aquí Vamos a ver Mola, ¿eh? El juego está que te cagas Aquí parece que no hay salida Corazón de qué? Corazón de Gilly Tiene un olor extraño, pero agradable Su nombre da igual Porque es una simple flor Probablemente se usan alquimia Pero no tienes ni idea de eso ¿Y esto? Algo para darte subidón Cuando estás de bajón Qué revitalizante No te da alas Pero al menos te permite hacer más cosas Aquí hay una araña ¡Hostia, que puedo matarla! ¡Me ha envenenado! ¡Coño! ¿Y tú? ¿Qué? ¡No me toques! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera, tío! ¿Eres? ¿Eres del exterior? ¿Qué hablas Doner? ¿No? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Es que dormís así? ¿Y por qué estás tan sucio? Uf, creo que tendría que haber elegido Algo que estuviera vacío Da igual Ni te imaginas lo contento Que estoy de ver un hombre normal De estatura normal Deja que te dé un abrazo No me toques, ¿eh? ¡Qué asco! Gracias, pero no te muevas de ahí, ¿vale? Cuéntanos por qué estás escondidas Me estás buscando, tío Le hacen algo a la gente ahí dentro ¿Quiénes? ¿Qué le hacen a la gente exactamente? No lo sé, tío Nadie vuelve después de que se lo lleven He logrado escabullirme Y de algún modo los guardias me han visto No me han visto ¿Has visto alguno de esos Adefesios de medianos por aquí? Esa sala está cerca de la entrada Lo has logrado, colega El camino está despejado No hay más medianos ¡Ajá! ¿Verdad que soy un tío con suerte? Gracias, tío Tomo unas cosas que me he encontrado por el camino Anillo conductor Consume todo el resplandor E invoca un relámpago Hostias W Haz resonar dos hechizos Y crea un efecto adicional Realiza un golpe fuerte Contra un objetivo que tenga aplicado Un efecto de daño continuo Con hemorragia Mientras me tienes pulsado El teclado Invoca el aspecto del fulgor Invocando un relámpago Para que golpee a tu enemigo elegido Si se mejora Consume el resplandor de tu enemigo Y potencia el relámpago Para que golpee a enemigos cercanos Joder E y clic Un escudito nuevo Es mejor, ¿no? 1,8 Costea, aguante 3 Está un poco viscosa Una probabilidad de mejor equipo Eh... Yo creo que es mejor, eh Además, ese se está rompiendo Voy a esperar a que se rompa ¿Cómo se usa esto? Consume todo el resplandor Añade hemorragia Añade resplandor O sea, tengo que pegar así O sea, pego con esto Pego con la Q, ¿no? Y luego pego con la E Vale, ¿por dónde es? Vale Es un poco extraño, creo, eh Tengo que pegar con la Q Y luego con la E Ahora lo probaré, ¿vale? Tío, hay un combate más adelante Que eran 3 enanos O 4, no me acuerdo Empezaron a tirarte cosas Y no salía yo de ahí Era por aquí, creo ¿Has acabado ya? Me imagino la cara de tonto de nazi Cuando encuentra esto En el campo de entrenamiento Mierda, te dice Que tendríamos que habernos quedado En el poste de la mamorra Vale, vamos a probarlo ¡Hostias! ¡Qué guapo! ¿Qué es eso? Creo que se ha mejorado el equipo ¿Eh? Guantes de cuero ligeros Guantes de no sé qué ¿Se han mejorado los guantes? ¿Es posible? O sea, hay una máxima probabilidad De mejora de anillo Creo que se han mejorado ¿Eh? Vale ¡La hostia! ¡Qué pestazo hay aquí! Guantes de cuero Llave de entrada A ver los guantes estos 0,7 Aguante máximo 4 Vida máxima 8 Me gustan los míos Vive grandes aventuras Tijero ¡Eh, un momento! Vale Tío, el mejor lugar de trabajo De esta cabancha Cobacha No sé qué es eso ¡Joder que sí, tío! Por fin un poco de paz y tranquilidad ¿Y si nos tomamos algo, tío? Me has leído la mente, tío Buenas tardes ¿Qué pasa, tíos? ¡Joder! Un intruso ¿Pero cómo? ¡Imposible! El sistema de cadenas Anti-intrusos Es inexpugnable Me lo marco, ¿eh? ¡Nada de locos! ¡Qué juego! Ha mejorado mucho el combate Lo ha mejorado un montón ¿Qué se mejoró? Esto puede ser 2 de recuperación de daño Al parar Tampoco sé muy bien Cómo funciona lo de recuperar ¿Sabes? Lo de mejora ¡Qué triste! ¿Vale? Lo de la mejora esa Que sale de repente No sé muy bien cómo se hace Gorrita de campesino No tengo Vale, de aquí De aquí no pasé yo en la demo Esto era imposible de pasar ¿Quién demonios? Hay que joderse Que estamos entrenando ¡Sal del campo de tiro, tontao! No veo una mierda Maldición Está demasiado lejos He dicho que está demasiado lejos A llorar A la llorería ¡Nenaza! Un momento Ese no es de nuestro berserker ¡Mierda! ¡Un intruso! Es hora de poner a prueba Vuestra puntería, chicos Preparados Apunten ¡Fuego! Todos hablan igual Casualmente ¿Sabes? Aquí iban tirándote cosas ¿Verdad? ¡Sus muertos! Esa era mía Me acuerdo Me acuerdo Esto era una fumada Llévame de vuelta Esto era una fumada De aquí no pude yo pasar Jamás Es que Tira muy rápido eso Vale Mierda Si voy con el escudo levantado Vale No Mierda Vale ¡Mátalo! ¡Mátalo! Vale ¡Uf! ¿Recoge? Ah, que estoy en combate No puedo Vale El truco es ir con el puto escudo levantado Todo el rato ¿Sabes? ¡Ahí estamos! Espérate Vete el rayo ¡Uuuh! 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 Mierda Muerto Vale Sin aguante Esto para mí Toma Esto para mí ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo, tío! Ojo extraído ¿Qué es eso? No mires a los ojos a un desconocido Vale Vamos a recoger todo lo que nos hemos dejado por el camino Martillo del viejo herrero A ver esto 5 a 9 Joder Es mucho mejor que el mío, eh Cuesta más aguante Escala con fuerza mejor 2% de probabilidad de mejora de equipo No sé qué es la probabilidad de mejora de equipo Resistencia al fulgor Vale Me lo va a poner Ha cambiado hasta el icono Fíjate Ahora es un martillito Y antes era la porra Qué detalle más lindo Vale Vale, por aquí nos hemos dejado cosas, creo Sí Putas de cuero ligero A ver Daño de contraataque 2% Recuperación de aguante Resistencia al fulgor Daño de contraataque Son mejores, creo Juegazo, chaval Juegazo Por cierto Voy a continuarlo en el canal secundario ¿Vale? Episodio 2 Bueno, seguramente me termine el juego en el canal secundario Pasaros, ¿vale? Está en la descripción Uh, ¿es esto? Joder, qué movida No sé tú, pero yo estoy acotado Oye, mira eso Santos dados Ahora sí que sí Aquí puedo canalizar tu codicia en forma de experiencia Y enviarte a sitios donde ya hemos estado ¿Quieres probar? Vamos a ver primero qué hay por aquí Vale Guardar impresión en herida Viajar a Vaya Gretford Subir de nivel Subes con el oro Fuerza, aguante y daño Agilidad, aguante y regeneración de aguante Inteligencia, poder de hechizo Mejor anillo y resistencia Vitalidad, vida Le damos un punto al daño Dos puntos al daño Minus 800 de oro Hostia, lo que cuesta subir de nivel, ¿no? Y ahora estamos a nivel 3 ¡Qué juegazo! ¡Eh, la rata! ¡Un dios! Gente Claro, el secundario Episodio 2 Voy a seguir la serie allí, ¿vale? Me ha encantado Espero que a ti también Nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!